Felizmente no pasó nada con mis papis. Pero tampoco con Gustavo Adolfo. ¿Y Nicolás? Ay, Nicolás ya pasó de moda. ¿Y ahora qué hago? Me aburro. Disculpa, ¿tienes hora? ¿Me avisó cara de reloj o qué? Perdón, no te pongas así. No tengo hora, pues. Él se aparece. ¿Tienes hora? ¿Tienes hora? Es un sonazo. Es el truco más viejo para abordar a una chica. Claro, me vio sola y dijo aquí la bolinda. Y encima, feo. ¡Hola, mi amor! ¿Me esperaste mucho? No, no, para nada, acabo de llegar. Llegamos al mismo tiempo, estamos sincronizados hoy. Será hombre lo máximo, mamá. Yo también, mi amor. Ay, eres lo más dulce que me ha pasado. Nunca nos separemos. Mi vida sin ti sería un mar de lágrimas. Nunca nos separaremos, mi chiquito. Prométemelo. Te lo prometo. Ay, cada palabra que sale de tus labios me hace vivir. Ay, mi amor. ¡Qué cursis! Y encima con ese feo. Aunque, pensándola bien, no es tan feo. Mi amor, ¿qué? Estás subiendo tan rico. Me dio pena despertar ya vuelta. Yo te dejé una nota, pero no sé si sabes leer. Gracias, suegrita. Mami, ya ves, yo te digo que sabes. Yo no sé, Cupita. Me ponen en mil y un enredos. Y no sé cómo manejarlos. Es verdad que yo tengo... ¿Qué pasa? ¿Tú sabes algo? ¿Algo de qué? Algo de... ¿De qué sabes? Bueno, dime qué sospechas que sé y yo te digo si es lo mismo. No, tú dime qué sabes y yo te digo si es cierto. ¡Dime toda la verdad, Raúl! Teresa, yo... ¿Qué estás? ¿Estás con la Renata? No, 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 no. Nada que ver. ¿Entonces qué significan esos mensajes de texto en tu celular? Es ella. Yo no sé qué hacer. Por favor, dime. Tú sabrás. Teresa, por favor. Tú eres el hada madrina del amor. Tienes que ayudarme para que Renata se desenamore de mí, por favor. Bueno, dame medio kilo de chorizo y... Oye, a ti te estoy hablando. Ey, aquí. No acá, aquí. Ay, perdón, me confundí. Sí, ya me tienes acostumbrado, ya. Bueno, me das, por favor. Ya, a ver qué cosa es lo que... Ay, tendrás patita de ser... Ay, disculpe. Era su turno, la vuelta. No se preocupe. Síganos más después de usted. Gracias. Hola. Hola. Perdóname por lo de hace un rato en el parque. No te preocupes. ¿Estás apurado? ¿No tienes unos minutitos para mí? Claro. ¿Por qué no? Bien rica se ve tu carne, ¿ví? Pero yo prefiero la cecina. No vende cecina ya vuelta. No, señora, lo lamento, pero no vendo cecina. Bueno, seguiré buscando. Si yo fuera usted, compraría unas... unas costillitas que vende acá a mí, amigo Silvestre, preparadas en salsa barbecue. Es para chuparse los dedos. ¿En qué salsa, me dijo? Barbecue. Es una salsa especial hecha a base de azúcar rubia, mostaza, vinagre, café y un poquito de ketchup. Ay, como se expresa el caballero ya vuelta, se ve que es un chef importantísimo. No, solamente soy un amante de la buena cocina, señora. Ay, me ha dicho señora. En mi fuego nadie me dice señora. Todos me dicen la Doris. Sí, Rodolfo Rojas, para servir. Ay, ya sé dónde había visto. En el lugar odio de Ail. Ay, no me hables de esa noche. ¿Por qué no? Sí, estuvo increíble. ¿No te divertiste? Bueno, yo no. Terminé yéndome con la emplea. ¿Tú vives acá en Las Lomas? Sí, al frente, en el segundo piso. Me llamo Shirley. Yo raseque. Shirley. González. Soy la hermana de Grace, la ex de Nicolás. Claro. Oye, pero me parece raro que no nos hayamos visto antes. Más vale tarde que nunca. ¿En verdad no quieres jugar play? ¿Tengo cara de querer jugar play? Entonces, ¿para qué me llamaste? ¿Cómo que para qué me llamaste? ¿Por qué? Porque necesito un amigo con quien conversar. ¿Sabías que Grace volvió consumadito? Mi Lord, su hermano quería hablar con usted. ¿Qué le digo? Que pase, brindos, que pase. Antes abría esa puerta y entraba como si nada. Ahora tengo que anunciarme. La gente cambia el luchito. Y no hay que tenerle miedo al cambio. Al contrario. Gracias por la indirecta. Pepe, he cerrado todos los negocios que tenía en Montsefú. Espero que no te hayas olvidado de lo que conversamos, ¿no? Arréglate un poquito. Ponte un saco, una corbata. Nos vamos ahorita mismo a la constructora. ¿Y si te quita la ganas de jugar play por eso? ¿Qué? Pero dime, ¿cómo reaccionarías tú si vieras a mía con otro pata? Yo no me hago paltas. ¿Qué tal? Bueno, ya sí, un poquito, pero tampoco soy tan exagerado como tú. Dime, ¿qué cosa? ¿Qué? Mírame y dime, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué cosa tiene ese maguito que no tenga yo? ¿Qué? Mírame. Dime, ¿qué cosa tiene? Ella no tiene nada. Grace está completamente loca. Oye, hablando de tu ex, acabo de conocer a su hermana. Es otra loca. No, no, esa está peor que Grace. A mí me pareció normal, ¿ah? ¿Ah? ¿Ya te gustó Shirley? Tú vas a acabar mal. Mal. No, 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 yo solo he dicho que acabo de conocerla y que me pareció normal. No, no, que me guste. Bueno, bueno, no importa, no importa. Tú estás sentado ahí para hablar de mis problemas. No de tus problemas, mis problemas. ¿Está claro? Grace me abandonó por el maguito ese. Y ahora estoy solo. Estoy solo, no tengo a nadie en el mundo. Estoy solo. Ah, no, aún tengo a Cintia. Esta Cintia es un genio ese, mi pata. Ahora sí podemos jugar Play. Técipos. No. No. ¡Gracias!